Luego de que la Junta Central Electoral aprobara la resolución sobre el procedimiento para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del próximo año, legisladores de distintas bancadas y delegados políticos reaccionaron a favor y en contra de la decisión del órgano electoral, mientras que llamaron a las organizaciones políticas a velar por un proceso transparente. Sobre el tema, algunos diputados precisaron que la resolución está dispuesta en la ley de régimen electoral y a su entender los dominicanos no confían en el escrutinio virtual, mientras que otros entienden que hay que acoger la disposición emitida ya que no hay tiempo para una reforma, mientras que los delegados de diversos partidos políticos acogieron positivamente la resolución definitiva de la Junta Central Electoral que dispone el procedimiento para el voto y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los colegios electorales para las elecciones. Pero delegados de los opositores consideran un atraso que se siga contando de manera manual. El delegado del Partido Revolucionario Moderno, Saki Monfrut, indicó que las observaciones de esa organización fueron tomadas en cuenta, principalmente el aspecto del método del ECO y del mecanismo de la digitalización. La Junta decidió, yo creo que con cierta razonabilidad, evitar situaciones y volver entonces a este conteo manual, que deberemos otra vez superarlo y tendremos que volver nueva vez a un conteo electrónico como existe en todas partes del mundo. Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana lamentó que el órgano electoral haya desestimado su propuesta de que los escáneres que se utilicen no solo transmitan, sino que cuenten las boletas, impriman el acta y al mismo tiempo transmitan los resultados. Todo esto manual convierte el proceso en cada mesa en un escenario muy vulnerable, porque permite que los votos obtenidos de un partido puedan ser colocados a otro partido, que votos de un partido se les traspasen a otro partido. Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista Social Cristiano, indicó que el escrutinio manual es un gran riesgo y así se lo hicieron saber a la Junta Central, ya que hay unos pasos que realizar y que pueden verse afectados por la mano del ser humano. Los riesgos realmente son terribles, sobre todo para aquellos partidos que no tienen los recursos para tener delegaciones en más de 17 mil colegios que habrán estas elecciones. El delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, saludó la resolución de la Junta, donde establece la modalidad del voto. Consideró que destinar un escáner a varios recintos electorales daba espacio a algunas irregularidades. La Fuerza del Pueblo coge con beneplácito una parte importante de la resolución 10-2023 de la Junta Central Electoral, relativa al procedimiento para la votación y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los colegios electorales. De acuerdo a lo señalado por la Junta Central Electoral, tras la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19 por la vigente 20-23, el órgano electoral tuvo bien adaptar las propuestas de resolución a la norma vigente. La Junta Central aprobó de manera definitiva el procedimiento para el voto manual y el escrutinio manual, la digitalización y el escaneo de las transmisiones de los resultados desde los colegios electorales para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del próximo año. Se recuerda que para las elecciones municipales del 2020 se utilizó el procedimiento automatizado, lo que ocasionó confusión en el electorado y la suspensión del escrutinio. Naira Vireña, paso a paso.